Como dices, soy una persona sensible, entonces me emociono, no digo nada más. ¡Qué claro! Tal vez tu pasado no fue Nada fácil yo lo sé Pero de la sombra nació Tu verdad, déjalo ser Tal vez no hace falta resistirse a la tentación Placer y la oscuridad Ella quiere más y ella prendió la discoteca Dejó de ser discreta, instinto animal Reina leona, vampira pelo rosa Se pone peligrosa en su estado natural Este mar en la casa